Sí, yo creo que eso, no solo el conseguir el pase, que también tenía su dificultad. Enfrentábamos a un equipo de inferior categoría, pero ya hemos visto lo que ha sucedido en muchos de esos compromisos con otros equipos de primera y jugando contra equipos de segunda, y estábamos en ese caso advertidos de las dificultades. Creo que hemos entrado muy bien en el partido, que nos hemos puesto por delante pronto, y nos ha ayudado también a manejar un poco más el desarrollo del partido. Satisfecho por lo que dices, por los tres triunfos consecutivos, por también mantener la portería cero, que es un valor añadido, y por seguir en esta dinámica de buenos resultados, de buen ambiente, y que creo que nos ayuda a coger también más confianza. Sí, bueno, nos toca jugar contra los equipos que nos toca. Es cierto que dos de estos tres partidos han sido con equipos de inferior categoría, pero que entraña su dificultad, y ahí hemos visto a la plantilla competir. No hemos visto 11 jugadores, hemos visto un equipo que se compone de toda la plantilla, y que cuando participan lo hacen bien, porque tienen capacidad, y porque sienten el apoyo de los jugadores, que en ese caso no están jugando, y que realmente tenemos ahora, yo creo que un muy buen ambiente. Sí, bueno, como te decía, ya habíamos visto un poco las sorpresas de algunos de los compromisos que se jugaron, sobre todo ayer, muchos primeras eliminados, otros, en la jornada de ayer no hubo ni un equipo que después de los primeros 90 minutos estuviera clasificado, fueron todos a través de prórrogas, de penaltis, bueno, todo cuesta, y en este caso habrá que darle valor al esfuerzo de los jugadores, que creo que ha sido mucho. Sí, bueno, ya sabes que no me gusta mucho hablar de diferentes unidades, unidades hay una, y la conformamos toda la plantilla, y lo que deja claro es que cuando toca jugar están preparados, y eso creo que nos ayuda mucho para competir lo que hemos competido y para lo que nos queda, que nos quedan cosas importantes por hacer.